Buenos días, saludos a ustedes, gracias por la oportunidad que nos brindan. Saludo a cada uno de los municipios que están del otro lado, en la televisión. ¿Por qué no? Mucho tiempo siempre viene por acá. Sí, tenemos muchos que no nos veíamos, estábamos cogiendo unas pequeñas vacaciones, con mucho trabajo, pero al fin y al cabo hay que tratar de cumplir en la medida de lo posible con todas las obligaciones que conllevan ser maestra, ser hija, ser presidenta de Junta de Vecinos. Pues bien, mira, como todavía entenderán, nosotros pertenecemos a la Asociación Zona Oeste. La Asociación Zona Oeste está compuesta por 14 juntas de vecinos, muchas de las cuales ya están vencidas porque se ha ido, ahora últimamente producto de la pandemia, nos hemos estado rezagados con respecto a poder realizar elecciones. En mi caso particular estoy loca por hacer elecciones y que asuma otro presidente porque esa es la democracia. Pero con lo que respecta a la Zona Oeste, hace casi dos años, para ser específico, un año y ocho meses, que el presidente de la Asociación Zona Oeste, que es el señor Máximo de los Santos, quien como presidente me merece muchísimo respeto, él asumió como presidente de la federación. Entonces él está compartiendo dos roles que no jamás en la vida deben ser compartidos. Yo entiendo que en el momento que le asumió como presidente de la federación, debió haber renunciado y haberle cedido el paso entonces al vicepresidente, en función, que es una persona bastante responsable, una persona bastante seria, o en su defecto haber creado una comisión que asumiera dicho compromiso. Nunca convocó producto entonces de presiones del barrio, presiones de nosotros mismos los presidentes que queremos que se lleven a cabo las elecciones, para entonces nosotros comenzar a poder organizarnos entonces en los diferentes sectores, también a hacer nuestras elecciones, ha habido una negativa. Y digo una negativa porque son muchos los métodos que se utilizan para tú decir yo no voy. Últimamente hay quienes se han valido del COVID. Para lo que me conviene, yo hago reuniones, pero para lo que no me conviene no las hago. Y esto lo digo con mucha responsabilidad. Porque cuando nosotros asumimos el compromiso de participar como presidenta de la Junta de Vecinos de este barrio, que no lo hicimos de manera que lo buscamos nosotros, sino que el barrio nos eligió. Y yo con mucho gusto, porque desde que me mudé aquí hace 20 años, siempre he estado trabajando en beneficio de este barrio, que hasta cemento y contene y badene hecho con recursos míos, siempre hemos estado trabajando sin obtener nada de cambio. Entonces, yo en realidad nos entendemos muchos presidentes. Él dice que, nada más nos ponemos el presidente de Villacrital, el señor Joan y Juana. Lo que pasa es que hay personas que no les gusta buscarse problemas, no les gusta buscarse complicitos. Yo soy de una de ellas. Pero tampoco me quedo callada cuando yo veo que quieren utilizar las juntas de vecinos para ascender de manera... No entiendo, porque en realidad yo no puedo acusarlo a él de que él persigue. Pero sí entendemos que hay algunas aspiraciones tal vez políticas, qué sé yo, y está en su pleno derecho. Cada quien puede asumir, puede aspirar a cualquier cargo político. Pero a costa de la destrucción de las juntas de vecinos no puede ser. En este sector, la junta de vecinos estuvo un tiempo destruida. Y el señor Máximo, que va a ver esta información, él sabe que el señor Héctor Monegro, cariñosamente chi, una noche anduvimos siete u ocho lugares, porque él hacía las reuniones en lugares diferentes, para que las personas que no estábamos de acuerdo con sus lineamientos, para que nosotros no participáramos. Entonces, para nosotros poder hacer reuniones, para nosotros poder hacer unas elecciones, nosotros tuvimos que hacer muchos malabares, tuvimos que levantar un censo en el sector completo. Entonces, nosotros creemos que para esto, esto debió haberse evitado. Simplemente, usted asumió la federación, renuncio de paso a otro. O sea, que la situación no es solo aquí, porque también en Villacerro hay la misma queja con algunos presidentes de juntas de vecinos, que hacen las reuniones a escondidas y con personas que pertenecen a las juntas de vecinos. Esas son estrategias empleadas. ¿Cómo va a ser? Precisamente, claro, son estrategias. Porque si yo no quiero, mira dónde yo estaba cuando tú llegaste, si yo no te quiero ver, yo voy y me voy a la casa de un vecino. Claro. Entonces, eso es como el oído del gato y el ratón. Y yo creo que eso no es digno. Y yo le hago un llamado a todos los sectores, no solamente de la zona oeste, la norte, la sur, todo, que hay un proceso de elecciones, que se fijen muy bien, que observen muy bien, que investigan muy bien cuáles son las personas que van a elegir como presidente de junta de vecinos. Porque hay personas que son trepadores y son negociantes, cogen la junta de vecinos para negociar. Que yo no sé, porque yo no he podido negociar en la mía, pero es que yo no me presto para eso. Quien les habla, Juana Carpio, no se presta para eso. Las personas que me conocen saben quién yo soy y el que me acuse, imagínate, yo siempre digo, podrán acusarme, pero de manera injusta, pero de manera justa porque yo no tengo cola pisada. En el caso de que no se pueda conllevar lo que ustedes están pensando, entonces, ¿qué otras medidas ustedes podrían adoptar? Si ya estamos casi a dos años de paso de las elecciones de la zona oeste, ¿cómo ustedes creen que se puede resolver esta situación? Oye, bien, la reunión de nosotros teníamos ya una asamblea fijada por dos, en dos ocasiones, que fueron suspendidas, entre comillas, por el COVID. El domingo pasado, nosotros nos reunimos, bastante personas, tenemos unos videos por ahí, yo creo que te lo voy a hacer llegar, e hicimos una asamblea conjuntamente con los moradores de San Pedro que están desesperados porque San Pedro es un barrio muy grande, ellos dicen que una sola junta de vecinos no es posible, ellos les quieren cerrar el camino y yo creo que el barrio, los sectores, la sociedad es la que tiene la razón. Entonces, en esa asamblea nosotros elegimos, por ahí tengo las actas, levantamos las actas, claro, nos cuidamos de poder dar los pasos pertinentes sin alterar el debido proceso, porque hay que entender que nadie está por encima de una asamblea. los que forman parte de la asociación, es decir, esos miembros, ellos dicen, bueno, porque nosotros hicimos una y la mitad más uno estuvo de acuerdo aunque se suspendiera, bueno, pero, ¿dónde están las evidencias? Que está la mitad más uno. Ahora ya yo sé que la evidencia la van a fabricar, porque conocemos quiénes son. Por tus hechos te conoceréis y el que deja camino al andar, si son buenos, aleluya, pero la mayoría no son tan buenos. Entonces, ya nosotros tenemos, está conformada la comisión electoral, elegimos los delegados, para el domingo volvemos y tenemos una asamblea, ya están organizando todos los aprestos para hacer las elecciones. Ya eso está en manos de la comisión electoral, nosotros no queremos mi enfrentamiento con el señor Máximo, porque a nosotros no nos interesa, no somos personas de esas. Lo que sí queremos es que se lleven a cabo las elecciones, para que entonces todos los barrios nos organicemos y esas elecciones se hagan, pero que no lo organice, que esas elecciones no lo organice el señor Máximo. Que lo organice el próximo, el próximo presidente que venga de la, que venga. El que le toca, porque realmente no, es que, es que no le toca, porque es que él no puede ser juez y causa, él no puede ser presidente de la federación y presidente de la asociación. Claro, claro, eso es muy conveniente, eso lo entendemos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Así es, muchísimas gracias.